Y prométeme que si me pierdo en la vida, algún día me vas a encontrar Olvidando que decías que ya no me querías ver más Que tu cama está vacía y a tu lado me necesitas Necesitas Y prométeme que si me pierdo en la vida, algún día me vas a encontrar Olvidando que decías que ya no me querías ver más Que tu cama está vacía y a tu lado me necesitas Necesitas Y prométeme que no temes a prender las llamas dentro de esta piel Y siéntate que esta vez nada va a fallar y todo va a salir bien Solo quiéreme, pero quiérete antes de estar cegada y subir a este tren Porque esta vez no te voy a perder y voy a dejar todo por tus ojos my girl Aunque tu mirada fría me queme el corazón, te amarilla toda la vida porque amo tu resplandor Y en unimiento de mi vida es cuando se escondía el sol Y ahora vivo en agonía no podré escuchar tu voz Y tú no me quedas más nada, yeah, yeah, yeah Solo tengo más nada, na, 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 na Y si pudiera olvidarte, créeme que lo haría si no hubieras hecho esto en mí Y si pudiera abrazarte, créeme que lo haría porque esto fue gracias a ti Y si pudiera besarte, juro que lo haría si estuvieras junto a mí Y si pudieras amarme, creo que lo haría si me ves morir Y prométeme, ey, que si me pierdo en la vida algún día me vas a encontrar Olvidando que decías que ya no me querías ver más Que tu cama está vacía y a tu lado me necesitas Me necesitas Y prométeme que devolverás mi fe, que dejarás de odiarme porque no supe querer No me dejaste ver, cegado por tu piel, si tu cuerpo es la meta no me queda fuerte Y a veces te miro por eso me duele, y a veces me digo tal vez si te quieres Siento que me engaño, por dentro hace daño, desaparecí para ti, parecí un extraño Dime que has cumplido, si yo vivo un sinsentido Lo siento desde que te fuiste pero no te pido, que vuelvas conmigo Estoy sumergido en tu ser que fue cierto, no olvides Deja que olvide el rencor Tal vez culpa del dolor, solo fue un error Prométemelo, prométemelo Y prométeme, ey Que si me pierdo en la vida algún día me vas a encontrar Olvidando que decías que ya no me querías ver más Que tu cama está vacía y a tu lado me necesitas Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas Nisa Lelul Gracias por ver el video.